Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada que en la mano Una vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y plana Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carabón Mientras picaba el abuelo fue picador Allá en la mina y arrancando negro carbón Tremó su vida Se ha sentado el abuelo en la escalera Esperar el tibio sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más bien Nunca le engaña Temborosa la mano al bolsillo Rebuscando el tabaco y su grito Y al final como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco El abuelo fue picador Allá en la mina y arrancando negro carbón Quemó su vida El abuelo fue picador El abuelo fue picador El abuelo fue picador Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios